A una felicitación. Una felicitación para... ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Qué emoción! Porque a Laurita ya le dieron el anillo de compromiso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué valida! Para que vean que siempre hay un roto para un descocido. ¡Siempre! ¡Maldita vieja! ¡Qué molina! ¡No, espérate! ¿Pero por qué te desmayas, Gabriela? ¡No, espérate! ¡Es que yo era primera! ¡No, espérate! Dice que hermana saltada, hermana quedada, ¿eh? O sea que se quedó una, dos... ¡Está bien! Tranquila. ¡Está bien grande! ¡No! ¡Está bien fuerte y ahorita es la mayor de todas! ¡Tiene 32 años! ¡Ah, bueno, sí! ¡Está bien perfectamente! ¡No, no, 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 no! ¡Ya era justo y necesario! ¡A los 48 y ya anillo de compromiso! ¡Qué bonito, caray! ¡Qué bonito, en serio! ¡Tiene 32! ¡Que le diga unas palabras a su viejo! ¡Oye, de plano, sí, ya, a ver el anillo! ¡A ver el anillo! ¡Es que le quedó grande, le quedó grande, lo fue arreglar! ¿Cómo le va a quedar grande, lo que le quedó grande? ¿Le quedó grande? Es que, es que mira, lo compré en una casa de empeño y pues ya sabes que a veces no lo hace. A veces no te quedas. ¡Avance! Y era un anillo que le quedaban del dedo gordo a una gorda. Imagínense el peor, gollón. ¡No, felicidades, Laurita! ¡A ver, Laurita! ¡Laurita! 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 ¡Laurita!